Esta chupada de mate es la noticia Que terrible es que es eso Primera noticia de 5 chicos La primera del día Ahí están los ministros de economía de acá un mes Más o menos Ah bueno, hoy está el capitán Es una buena analogía Guillermo Bota ¿Cómo se llaman con el alpinismo ustedes? Bien, re bien El alpinismo Escalar montañas, yo te lo digo así Ando siempre colgado ¿Han hecho? ¿Han practicado? Sí, yo una vez En un gimnasio ¿Sabes qué? Pensé que me ibas a tirar el típico chiste Si vivo en un quinto piso y subo por las escaleras No Bueno, pasó algo insólito Lo que están viendo La imagen es real Hubo un embotellamiento de alpinistas En el K2, la montaña más difícil De escalar del mundo ¿Qué hacen? Nada, hubo un embotellamiento chicos ¿Por qué vas por el mismo camino? Bueno, porque claramente tenés caminos guías Se ve que nunca calaste nada No, no, jamás Ni algo chiquito en Córdoba Ni el Champaquí Claro, ni el Champaquí Que es un poquito más chiquito Bueno, esto pasó en una montaña Cerca del famoso Himalaya Y del famoso Everest El K2 Donde se registró esta insólita imagen En la cual hubo un embotellamiento de alpinistas ¿Cómo? ¿El embotellamiento de alpinistas? No se puede estar, pero tú Y mirá, Connie La humanidad es la única ¿Cómo es la frase esa? Que choca dos veces con la misma piedra Bueno, mirá No te bancás los embotellamientos de auto Que te vas a escalar una montaña Y tenés un embotellamiento de alpinistas ¿Pero cómo se van a embotellar? Que no se caiga el primero Coincidieron todos en el mismo día La misma hora y en el mismo lugar ¿Cupo? ¿Tiene que haber un cupo? No Estaban en la misma Una angosta heladera, Guille Para vos que no sabés de alpinismo En una heladera chiquita Sí Intentando a su turno Tocar la cima Donde se produjo Ah, eso era para tocar la cima Sí Llegar a la cima, sacar la foto y bajar O sea que cualquiera Va a la imanaya ahora No sé si cualquiera Creo que te Como un ponio de aplauso Debes tener que tener un estado de salud Un poco óptimo Optimus Me parece, ¿no? Pero bueno ¿Qué? A Salo le re gusto esta primera noticia Dice que es lo mejor Así que Give me more, give me more Dale Give me more Vamos a la segunda Give me more Give me more Se agitaban al aire Todo al aire, chicos Tienen que decirse al aire Bueno Segunda noticia Hemos traído hace mucho tiempo Algunas muestras de arte Insólitas Performance Artísticas Que todo el tiempo criticábamos O cuestionábamos Pero nunca encontré algo como esto A ver Ubican al artista Damian Hurst No La verdad que no Es el artista más rico del Reino Unido Y está preparando su próxima muestra Hasta ahí viene todo normal Dice, bueno Es un artista Es el más rico Es el más talentoso Un gusto que tiene ¿Saben de qué consta su próxima muestra artística? A ver ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Va a quemar en vivo 6.000 obras No ¡Ladrón! ¿Qué? ¿Cómo ladrón? ¿Cómo ladrón? Eso no es arte ¿Y vos desde qué criterio lo determinás? Va a quemar sus obras Va a quemar arte ¿Y por qué decís que no es arte? Me gusta esta discusión ¿Por qué decís que no es arte? Decía algo más concreto No, hay formas de arte Que por ejemplo La acción La intervención La performance También Que bueno También es un modo de arte ¿Pero va a quemar sus artes? Sí Sus artes Casi 6.000 obras Acá tenemos un especialista en arte ¿Es arte Pancho o no es arte? Mirá Es muy difícil definir ¿Qué es arte? También hard Pero ha habido artistas Que han en teoría Metido hasta sus excrementos En una lata ¿Sí? Claro Era obra esa Bueno Han puesto Pero eso es arte Eso sí es arte Otros han roto vidrios Otros han roto vidrios Otros han tirado Valdes de pintura En plenas peatonales europeas Han pegado chicles En una estructura de alambre Exactamente Hay una gran obra Que es toda con basura Por ejemplo Reclamando el plástico Obra de arte es todo Guillermo Bueno Este excéntrico artista Damián Herz Va a quemar Sus pinturas realizadas Desde 2016 Hasta la fecha Que son casi 6.000 ¿Por qué no las vendió? No Forma parte De un proyecto Para generar NFT Tampoco es tan conocido El artista ¿Cómo que no? Es el más rico De Reino Unido Es el más rico Reino Unido ¿Te parece poco? No Pero en el ambiente NFT No Pero es Porque de dos Tiene que ver la fortuna Con el arte Los NFT Va a ser a partir De esta quema de obras Exactamente Bien Guillermo Escucha El autor de diamantes Al cual De diamantes O de obras Al cual Tiene más sentido Pancho Dice que no No conoce Fue conocido Por hacer cosas excéntricas Como cubrir Con diamantes Un cráneo real O sumergir Escuchen esto Un tiburón Y una oveja Cortada En dos pilotones De formol Ah el tipo Es un Un boludo Un boludo Un boludo Un boludo Hablemos de verdad Loco Pero tiene guis Pero porque No son más Dolóbulos que le pagan Tiene guis Es el más rico De Gran Bretaña Un círculo de boludos Claro Boludos que le pagan A un boludo No sé si Salomé Me contagia la mala onda Pero estoy de malo Y pará Tiene una campera puesta Tengo frío Ah se firó Estás triste Se enojó Se enojó También Hearth No mirá como Te chupó la energía Porque ahora Ella está bien Y me estás mal La tóxica Te succionó Yo voy a eso con los hombres Ah que le pasa Salgamos de este momento tóxico Vamos a la tercera noticia Chicos Por favor Cambian la ondice Sí Tóxica Uy yo acá Quiero llamar a los gremios De los gatos Sí MT Si me estás escuchando Tenemos que hacer Una movilización por esto Sí Voy a decir dos cosas Todo mal con Polonia Y todo mal con los científicos Que viven en Polonia Porque un instituto científico De dicho país Realizó un informe Un estudio En el cual clasifica A los gatos Como una especie Exótica Invasora Sí Jodan con eso Y les va a pasar Lo mismo que pasó En algún momento En Londres Me parece Que hicieron una matanza Tremenda de gatos Y después que pasó Se llenó de ratos Bueno Claro Es mejor que salir a matar a ancianos Como en la guerra del cerdo El libro de Cazares Con lo cual Digamos Acá fue una Sí 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 Es un buen link Pero Pero los gatos Exótica Especie exótica Invasiva Yo no confío en los gatos Pero no es una especie Invasiva No 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 Laucha Laucha Vos Quiero verte Acá defenderlo Lo estoy defendiendo Pará Dije lo siguiente No confío en los gatos Que no significa que no los quiera Está bien No confío Son indiferentes Yo confío en un perro Confío en un perro Sé lo que va el perro base Es predecible un perro Sí El gato es impredecible No, no El perro es un adulador Sí, por ahí te falla Sí, no, no Es una Sí Igual vos sabés Te desconoces y te muerdes Vos sabés que el Michi es así Independiente Y no le luché las pelotas Pero escucha Pero no es medio En tu espacio personal No es un poco invasivo el gato De verdad Es falso Perdón Y el perro que te lame Que te pone las patas No, no Si no paremos chicos El perro es El que tiene un perro Es porque tiene debajo El autoestima No ¿Cómo así? Porque necesitan Que le puedan hacer Que digan Hola Que está muy solo Está muy solo No, no, no El que tiene perros Es porque abre su corazón A otro ser Y el que tiene gato Es porque También No necesita Son animales distintos El perro es más dependiente Del ser humano Y el gato es más independiente ¿Qué gato? ¿Por qué sucede cuando llega? ¿Podés callarte? Bota Escucha, no para Él espera que vos empecé a hablar Para hablar encima Siempre lo hace Hacía mucho no hablado Hacía mucho no hablado Yo te aclaro Hay un antiguo después de hoy No, no ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué sucede cuando llegas a casa Te metes en la cama Y tu gato inmediatamente Se sube encima de ti Para dormir O cuando estás sentado en el sofá Y sientes una pequeña bola de pelo Calentándote Yo, señor Dice El gato arriba tuyo Se siente seguro Claro, papá Por el calor Para demostrarnos amor Y para estar cómodo No, bueno Pero hay otra mística Por otro lado dice Disculpame Levantá la mano Levantá la mano Depende del tejido que tenga Boludece No, yo quiero hablar ¿No ves que a los gatos Hay que interpretarlo? ¿Necesitas psicólogo para gatos? No, yo Vos no Pará, Salo ¿Me dejas hacerle una repregunta? Que creo que lo vende por sí solo ¿Cony, alguna vez tuviste gato? No Ah, callate la boca Pero, pará Pasamos a la siguiente Pasamos a la siguiente Pará, pará, pará Pará, pará ¿Listo? Durante mucho tiempo Sí Me voy a ir Dale, expresate Este es tu momento Hoy me voy Las cinco de la hucha Yo te veo muy bien en las cinco de la hucha Escucha Yo conviví con un gato Ah, bueno Es lo mismo Porque viví, pará, pará Mi hermana y yo vivíamos en departamento pegado En el viejo rec Sí Y yo tenía un perro Y ella tenía un gato Entonces nos intercambiamos Cambiábamos responsabilidades de cuidado Se llevaban bien Los animales Sí Lucio llamaba al gato Qué grosso Me mordía el talón Por algo será Yo pasaba y me mordía el talón Por algo será No, percibía tu energía ¿Eh? Percibía tu energía Claro Vos estabas fumando ¿Vos estabas fumando? No, no se le pegan a los animales Sí No, lo que quiero decir Es que el gato Percibe mucho el tema energético Es un gato muy místico Sí Y ve cosas Y por ahí Que el perro no la ve No, no No le da No le da la capoche Chicos, es que no hay que comparar Porque son seres distintos El perro y el gato Están para cosas distintas A mí me gustan los dos Tuve Tuve los dos Tuve gato y tuve perro Y los amo a los dos Me parece que tienen Una conexión distinta Cada uno Raúl, por tal El perro ¿Lo podés achicar? ¿Lo podés achicar? No, no, no No, no, basta No usemos el recurso El perrito Acompaña más al ser humano Y el gatito Es como que lo protege Energéticamente también Gracias, Tincho Bueno Me parece que va por ahí Una voz Voy a cerrar la noticia Este estudio Lo presentó La Academia de Ciencias De Polonia O sea, no es una Y dicen que los criterios Para incluir al gato Entre las especies exóticas Invasoras Son cumplidos al 100% Por el gato Una, o sea Una ignorancia La de la Academia de Ciencias De Polonia Quiero decir así, chicos O sea, pongan a estudiar Por suerte Hay gente en Polonia Que quiere mucho a los gatos Y ya se está expresando Ya está reclamando Ya está haciendo quejas Como por ejemplo Dorota Sumiska Que es una escritora polaca La reconozco Que escribió un libro Que se llama The Happy Cat El gato feliz El pene del gato El pene del gato Que vamos a ver ahora Es un imbécil O es demasiado inteligente Hablando de gatos Disculpame Hay un video En Twitter de un oso Que a mí Me impresionó No puedes decirle imbécil A un animal No, la verdad que no Martín ya lo va a poner En el video No, puede ser un animal Humano también Mira un oso Se enfrenta a un espejo Los perros Viste que los perros Se dan cuenta Que el espejo Es un espejo La gran bola Los gatos igual Hay perros que le ladran A los espejos Cuando Martín pueda Lo vamos a compartir Pero fíjense Qué comportamiento tiene el oso Frente a un espejo A ver ¿Qué creen que va a pasar? No sé para dónde linkeaste No importa ¿Va a jugar? No, no importa ¿Va a jugar? ¿O se va a pelear? Ahí está, mirá El oso Viene el oso Me pusieron un espejo Mirá, mirá Mirá Pobrecito Uy, soy hermoso No es un oso Es un ¿Sabés qué es? Es el Es el humano Es en China No, no es un oso No, ni eso no es un oso Pero pará El oso ¿Qué es lo gracioso De este video? Nada Se sorprende con su Y termina rompiendo el espejo Ojalá que el oso Haya agarrado a la persona Que estaba grabando esto Y lo haya Desgarrado Le puso un espejo No más ¿Por qué es tan gracioso Hacer la historia Se mostró su reflejo ¿Se dan cuenta Que hoy puede terminar En tragedia todo esto? Sí, cuarta noticia Cuarta noticia Porque mostró su reflejo O sea, él se vio en peligro Porque pensó que era otro oso No se aguantó ver Lo que era de verdad Es muy difícil Yo la sección hoy Muy difícil Muy difícil Se están yendo para cualquier lado No puedo Vamos con la cuarta Dale Por favor Se desmadra todo Se desmadra todo ¿Qué es eso? ¿Es de Marte? A vos te va a gustar esto, DJ Porque hablamos de La guerra entre Las máquinas y los humanos Ya empezó La estamos empezando No, estamos Ya la perdimos Te voy a dar el título de la noticia Estamos tejiendo puentes de paz Sí A ver Mirá lo que te digo Seguimos en Inglaterra Donde una británica Ayudó a cruzar la calle A un robot repartidor Atascado en un semáforo Es por ahí Señora O sea No sé si ustedes saben Que en el primer mundo No existen los pedidos ya humanos Son robots Debo reacción de la noticia Son robots O sea Para que no tengan Hecho de delincuencia Son robots Y estaba atascado En la mitad de la calle Y una señora Se dio cuenta ¿Esto lleva comida entonces? Fue Claro Lleva comida y otras cosas Lleva un montón de cosas Ah, lo podés robar Pará No sé Si podés Porque ella quiere robar ¿Lo agarró a palazos? No, no Por una empanada Vas a hacer semejante Quilón Bueno Las cosas están difíciles Che Cuando ella se acercó Escuchen esta parte El robot le pidió ayuda ¿Puede presionar el botón Del semáforo? Por favor Dijo el robot No Tengo que postar La mujer sorprendida Activó la luz verde Tras lo cual Repartió la gracia Y siguió su camino ¿Y no le tiró una empanadita De agradecimiento? Ahí hay un enano Ahí adentro Claro Please Help me Help me Escuchen Como no me creen Señora Y se está haciendo difícil Que me escuchen Les traje un video A ver Explicativo De el robot atascado Y la mujer Como fue Y lo desactiva Y corusa la calle A ver Ahí Lo tenés querido Help Miren Ahí está Atascado el delivery Que pelota Señora Voy a dejarme el botón Señora Ahora por qué carilo El aparato este Deje de filmar Señora Son enormes Después le dicen a los gatos Y este aparato Señora Totalmente al pedo Por favor Gracias Mirá cómo va Mirá cómo va ¿Eso va a control remoto Con alguien lo maneja? Sí Lo mandás papá Los tenemos puestos atrás Muy bueno ¿Esto dónde es? En Inglaterra Querida Primero mundo Un gran feliz O sea Si yo me subo arriba del cosito Me llevo Salud No, no te llevo No te llevo Salud ¿Por qué no? Porque no No se puede Bueno Es genial ¿Cuántos kilos aguanta? 25 Mirá cómo cruza Pobrecito Hermoso Hermoso robot Primer mundo Así que bueno Las máquinas La humanidad va a terminar No se van a revelar las máquinas No, no Si nosotros no queremos no Estos Son la verdadera invasión peligrosa No Ahí lo tenés Terminan necesitando del humano Ahí lo tenés Terminan necesitando del humano Hasta que no Hasta que no Y cuando no Siempre Y cuando pasa en rojo Es el peor desarrollo De la historia de la 5 de la 8 No, es el mejor Escucha Para la última Mirá, mirá que se está devolviendo Lo de la comida No Yo no suelo hacer esto Martín Qué resentido Pero ¿Me podés tirar un último momento Para la última? No Sí, por favor Sí, sí, sí Porque es una formación muy importante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana es sábado Sí Ah, esa era noticia Connie se va a poner a cocinar Ya sabía Salo va a salir a visitar a su tía Sí El Guillebota va a jugar al rugby Sí Anita va a andar por la Laguna Setúbal Sí Martín va a estar en el Bessia Sí Pero yo estoy muy preocupado, chicos Porque Hay una alerta Último momento ¿De qué? ¿De qué? ¿Se cae algo? ¿Qué? 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 Un cohete chino caerá en la Tierra No Y Santa Fe está en las posibles rutas, chicos No No Mañana se termina el mundo Mañana 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 Elijan bien mañana Las predicciones de los expertos afirman Yo ya pagué el teléfono Que este sábado 30 de julio es el día en el que el cohete chino impactará finalmente en la Tierra Después de las 21 horas ¿Pagamos todas las cuentas? Claro No, no paguen nada No, no paguen nada hasta el lunes ¿Vota no va a poder? Ya le quedaron todos los suelos acá Por eso Pero si cae antes Lo hará alrededor de las 19 de las 20 Sus restos pueden caer en Santa Fe porque aparece No Entre las posibles rutas ¿Por qué cae acá? Porque Porque sí Nos tocó Porque el mundo quiso que sea así ¿Por qué se cae un cohete? ¿Y Perotti qué dijo al respecto? Porque todo lo que sube baja, Guille No Todo lo que sube baja No puede ser ¿Eso ya en indirecta? Me niego Casi Bueno Esta nave ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ya te dije Entre las 19 y 20 horas de Santa Fe Estará cayendo los restos de este cohete 19 Adiós Advierten que hay un margen Esto No sé por qué te dan Amor Descolgar la ropa Todo lo que te dan te quitan Pero escuchá Advierten que el margen de error es de 16 horas Ah bueno Ah gracias Una vigilia de 16 horas Ya me da ganas de morirme A la hora 8 Primero te dicen Va a caer entre las 19 y las 20 El margen de error de 16 horas Puede ser 16 horas antes O 16 horas después Que ya es domingo Claro Claro Ahora ¿Qué clases científicos son? ¿Qué clases científicos son? Así cualquiera Es una predicción La noticia es hermosa Pero bueno Estamos entre Ey Estamos entre las ciudades elegidas por el cohete Loco ¿Ciudades o provincias? Ciudades Esto es Santa Fe Nada, pero ahí está Más o menos 16 horas ¿Quién sabe? Margen de error Seamos malos Pará Hagamos incorrección política Si tuvieran que teledirigir O pudieran teledirigir La caída del cohete Sí Y está el riesgo que caiga sobre vos Y vos decís Tengo que lanzarlo Tengo que desviarlo hacia algún lugar Sí ¿Hacia dónde lo desviarían? Yo hacia el norte del continente No, no, no No, acá digo la Argentina ¿La Argentina? Buenos Aires Mucha gente No, yo lo reduciría A una manzana Opa Una manzana Yo estoy entre la F y la F 3 de febrero Ah, lo específico querían ser 3 de febrero San Jerónimo Le gajo 4, 8, 5 San Martín Y mis papeles no existen más Mi deuda se fueron Yo, claro Muchos pensarán que yo iba a decir Rafaela 3 de febrero del 2700 No, no lo dije 3 de febrero del 2700 Pero la provincia de Italia No sé si no No, no lo dije Baila Italia Bueno, escuchá Tengo las provincias argentinas Provincias argentinas Puedes hablar de nuevo Sí Estoy activo Estoy activo Va a pasar por varias provincias de Argentina Ahí no Me mutearon La lista es la siguiente Las provincias que mañana van a dejar de existir serán Misiones Cápsula Esto es muy cápsula Misiones No, te corrijo Te corrijo Las provincias que podrían Podrían Sí Bueno, las provincias que podrían dejar de existir mañana serían Misiones Corrientes No Bueno Connie, tengo una mala noticia Chao, chipá Entre Ríos No 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 Este detalle me encanta Es como lo de las 16 horas Norte de Buenos Aires Solo el norte de Buenos Aires Norte de Buenos Aires Pergamino Pergamino, no Ramallo No Nuestra querida Final está por ahí Sí Nuestra querida Maddy Santa Fe Córdoba Neuquén Y Río Negro Bueno, ¿cuál es la que podemos perder y no pasa nada? Río Negro, no sé No Corrientes No No, para Santa Cruz Corrientes tiene No, tiene las cataratas Claro, tiene las cataratas Corrientes Corrientes no tiene nada ¿Qué tamaño tiene el cuello? Yo creo que Entre Ríos Santa Cruz No Las maulinas Que son argentinas No, Entre Ríos tiene termas Tiene una costanera linda Que eso si tiene diamantes Tiene cosas Corrientes Buenos Aires, chicos Y un puente Buenos Aires, ya está Bueno, el cohete chino se llama Larga Marcha 58 Larga Marcha 58 Esto es todo un chiste Despegó al espacio para continuar con la construcción de la Estación Espacial China Una vez que hizo su trabajo, una enorme parte del cohete de 22 toneladas Ah, lindo 33 metros de largo Y 5 de diámetro Comenzó a caer hacia la tierra Sin rumbo claro Es grande En la parte de daños del proyecto Estaba este pedazo de 22 toneladas Y los chinos No, no, viste ¿Qué nos sobra? Nos tiraron un miro hace dos años No nos tiraron un cohete Chino